Cuando no te quieren Yo creyendo que la bendición me ama, la bendición Tú no eres mi papá culero Cuando te crees a Lucín Pop, te sientes a Lucín y todavía pides pastelpa Final inesperado Alguien de aquí está panzona Alguien de aquí No tiene papá Alguien de... Cuando no entiendes Pues así soy Y la queso Y yo la... Amón Cuando te visitan tus sobrinos Ay, no, qué feo recibir a tanto emigrante acá Cuando sabes inglés Dice, ¿la Arely sabe inglés? Sí, de hecho sí A ver, Arely, échate algún inglés No, hi, dijo hi Cuando huele feo Cierra la puerta, hijos de tu... Cierre, güey Cierre, güey Cierre, güey Puta, dile la pesta Cuando ves el futuro Cáete para que se haga más emocionante Contra el carro Cuando te gusta peso pluma Mi amigo, no te enfadas peso pluma, ¿o qué? Yo Cuando te echas uno Mis sobrinos jugando Y tus sobrinos como se divierten Mis sobrinos Cuando no llega bien el pedido Sencilla, con todo No, yo, yo No, no, no Es que esa es la tuya Mira, mira ¿Qué? No, eso no sebraba ¿Cómo le dijiste? La pinche carnita ¿Tú me dijiste? Escucha el audio Carne Me dijiste pan Katsu Lechuga Y ya Carne, güey ¿Y queso? ¿Sí? A ver, escúchale el audio Lejos Oye, no está Esto Tú no vas a ir Pero está bien Ábrela No O sea, está bien ¿Qué es lo que? Cuando juegas con tu hijo Cuando le compras a tu hijo Un skate de juguete Sí, lo grabé Ya se quebró El niño trabajador Yo todos los lunes Atendiendo en el trabajo ¿Quiero? Cuando andas en el jale A ver, échale el tierra ¿De qué? Échale el tierra Otra vez Otra vez Échale ¿Este se me fue la paga? ¿Dónde está? Ahí está, mírala Cuando te peina tu mamá Ay, qué guapa, doña Lucha Le quedó muy bonito Su peinado Le esponjó como Algodón de chapul Palabras de un capitán Yo al medio tiempo Cuando por mi culpa Nos metieron tres goles Si nos meten un gol Es culpa de todos Cuando ves mucha tele Victoria, ¿cuánto rato Tienes viendo la tele? Tus ojitos ya se enchuecaron Mira Déjate los Déjate los acomodos Espérame Es que tus ojitos Mira Ve cómo te quedaron los ojos Por estar viendo tanto la tele ¿Ya viste? Ve cómo te quedaron los ojos Victoria Por estar viendo tanto la tele Cuando se la aplicas a tu papá Cuando estás bien a gusto Disculpe, su majestad ¿Está bien ahí? ¿Está fresco? ¿Está a gusto? ¿Está cómodo? ¿Le hace falta algo? ¿O estamos bien? El niño vivillo En sus cinco minutos de pantalla al día Esto pasó Bartolito era un gallo Ay Dios Que vio Cuando te echan paro Cuando te llevan con la otra Cuando te gusta la fiesta Cuando quieren su cuarto modo antro Cuando te das buenos gustos Cuando a tus papás Darán un compromiso de la iglesia Y nosotros sacamos Toda la chichería Que tenemos escondida Por una semana ¿Qué te vas a comer gordito? ¿Una pixita? Cuando te llevas Y no te aguantas Oye Me mordiste muy fuerte el dedo ¿Por qué me mordiste? ¿Eh? ¿Y tú me marchaste el brazo? Bueno ¿Y ahora nos vamos a morder? ¿Somos amiguitas? Ey Así conmigo Mira Es Somos amiguitas del dedo chiquito Y si nos enojamos Se enoja Y así tú Chocala Cuando traes la actitud Cuando te pierdes Mi hijo no hacía caso De que no se tenía que adelantar Así que nos escondimos de él La cara de preocupado Se enoja La niña chismosa No te voy a traer nada Papá Te voy a cortar mi mano Ey ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN